¿Qué tal? Hola a todos. Este mensaje es nada más para comentarles que estamos tratando de llevar un buen ritmo de trabajo, pero sí hemos estado platicando el equipo que les damos las clases, y consideramos que debemos flexibilizar al menos la cuestión de las fechas de entrega. La idea es que no se sientan presionados en el caso de no terminar los trabajos, manden lo que vayan terminando, y la idea sí sería que para la fecha que nos den como límite para terminar los cursos del semestre, tengan todos sus materiales al menos listos para calificar, para que en la medida de lo posible lo hagamos rápidamente. En ese sentido, la instrucción sigue siendo mandarme a mí el material, ya sea escaneado o escrito en algún editor, preferentemente traten de enviarlo como PDF, si no se puede, pues envíenlo como sea su posibilidad, y nosotros hacemos la parte de la calificación. Otra cuestión de la que quería hablar es de la posibilidad que están manejando algunos de sus compañeros de pedir a la dirección una baja extraordinaria. No sé si en alguno de los dos cursos este es el caso, pero de ser así, y si no se aprobara la baja extraordinaria, realmente eso lo hablamos al principio del curso, si ustedes deciden abandonar la calificación sería NP, solo no tendrían NP los que entreguen completo y reprueben aún entregando completo. Entonces, estos cursos pasarán quienes trabajen y pasarán quienes entreguen, y si no pasan es como si no lo hubieran llevado. Sí quisiera que si tienen alguna duda o crítica respecto a cómo estamos manejando o tratando de manejar la continuación del curso, me mandaran algún mensaje con sus observaciones, con sus preocupaciones, y que podamos seguir en contacto vía correo electrónico, como lo hemos estado haciendo. Les vuelvo a pedir que mantengan la calma. Mantengan la calma en el sentido de que esto finalmente es una gripa. La gripa no tiene cura. Y la única forma de que se cure la gripa es que nuestro mismo cuerpo haga su trabajo, y para hacer su trabajo, si ustedes llegan a infectarse, lo único que queda es descansar. Es decir, descansar y tratar de pasar las fiebres lo mejor que se pueda, y no hay más. No hay curas, no hay todavía vacunas. Dudo que se aceleren suficientemente las cosas como para que salgan las siguientes tres o cuatro semanas. Pero sí es bien importante seguir las indicaciones de las autoridades en el sentido de tratar de minimizar lo más posible la movilidad de las personas. Y en eso me preocupa un poco, sobre todo porque siendo la próxima semana un periodo vacacional, puedan algunos grupos grandes de personas tratar de salir aprovechando que hay poca gente en algunos lados, y generar un problema mayúsculo. Entonces, calma, hay que tratar de seguir las indicaciones, vivan esto como un reto, y como ese reto pues va a haber distintas formas de afrontarlo, va a haber quien necesite que estemos trabajando mucho, va a haber quien necesite pensar mucho, va a haber quien necesite descansar de más, y estamos abiertos a flexibilizar el trabajo del curso en ese sentido. Por eso, yo he preferido, además de los problemas técnicos asociados a tener una conexión en vivo, yo he preferido hacer estos videos para que en el momento que ustedes necesiten revisar el material del curso, pues ahí está disponible a cualquier hora, a cualquier hora cuando se tiene la conexión. Los que no tienen posibilidad de conectarse mucho tiempo, tampoco se preocupen demasiado, vamos a ver qué les proponemos cuando se abra la universidad, y tengan calma, tengan calma, yo les envío este mensaje pidiéndoles que resistan.